Música Entonces yo vengo descendiendo de un caballero romano Aunque te cueste trabajo, es así Eres Wilhelm y yo, aunque no lo quiero decir Mi bisabuelo es el mismísimo Maximiliano de Habsburgo Por lo tanto, los derechos que me tocan a mí son el castillo de Chapultepec Me toca a mí y a mi dinastía ¿Acaso dudas de mí? Campesino Y ahora tenemos también, él es Jógenzoyer Ya entendiste Que yo soy Habsburgo Y él es Jógenzoyer Estos pobres campesinos no entienden Un léxico, un léxico muy pobre Para la muerte Agárralo, con confianza Para que no te vayas a mojar No te vayas a mojar